Amigos, buenos días, bien estoy amanecida, Luis y yo nos encontramos ahorita viajando, así que este es un vlog de nuestro viaje, teníamos tiempo planificando un viaje, pero no se había podido, pero ya se pudo y ahorita estamos, ya hemos pasado Barranca, estamos en una, bueno acá en este sitio, hemos parado para comer algo, yo anoche trabajé toda la noche y hoy nuestro autobús salió a las 7 y media de la mañana, así que se imaginan, no he dormido nada, Luis, estamos viajando con la empresa de Móvil Bus, miren ese es nuestro autobús, el que está allí, Móvil Bus, y bueno estamos en este sitio por acá, creo que pasando patinita y todo eso, vamos a ver que pedimos, Luis que tal la experiencia en el autobús, bueno un poquito las piernas, sí, lo que pasa es que también este no es un bus bit, sino que es una clase como que tipo económica, ¿no? Y obviamente los asientos son un poco más incómodos, pero del resto, lo que sí tenía mucho frío, temprano, pero ya ha ido calmando y el autobús ya no está tan frío, Luis se ha pedido un lomo y yo me he pedido un pollo al horno, para comer, porque yo, bueno, ni Luis ni yo hemos desayunado, así que esta va a ser nuestra primera comida del día, señores. Aprovechando que estos días tenía en mi trabajo unos días libres, le dije a Luis ya vamos a hacer este viaje que teníamos tiempo planificando y que vamos a pachar ya en nuestra lista de sitios por conocer, es un viaje corto, no es un viaje tan largo, vamos a estar solamente tres días en el lugar, pero creo que van a ser tres días súper chéveres y van a ser cosas súper nuevas para nosotros. Amigos, lo que sí les puedo decir es que acá sí tenemos un cielo súper azulito, guau, miren este cielo, el cielo es hermoso, uy, qué sonó por allá, súper raro, miren, esta zona por acá, el cielo está hermoso. Bueno, acá va a llegar mi comida, es pollo al horno con yuca, arroz y ensalada, vamos a comer. Amigos, me había quedado completamente decepcionado este lomo, ¿por qué? Sí, porque es una carne que sabe horrible, me comí el arroz y las papas así, pero la carne sabe horrible. Mira, Luis no se comió la carne porque dice que sabe horrible la carne. Se ve bien, si tú la ves, se ve bien, pero sabe horrible. Bueno, ya. No sé cómo hubiera estado de competición, no sé qué. Bueno, cosas que pasan en la carretera. Bueno, este es el bus por un metro y tiene estos separadores para yo no ver a Luis en el camino. Bueno, bueno, y todo está así, dividido. Tenía demasiado tiempo que no me montaba en un bus, un viaje en bus así, de horas. El último viaje en bus que tuve fue cuando vine de Venezuela hacia acá. Y sí, fueron muchos días en bus, pero tenía muchísimo tiempo que no me montaba por tantas horas en un bus. Creo que son como ocho horas, ¿no? Aproximadamente ocho horas que vamos a estar en vía. Ya salimos a las siete y media de la mañana y aproximadamente llegamos a nuestro destino a las cuatro y treinta. Así que, a ver, Luis está viendo, descargando los huevos al calamar para irla viendo en el camino. Y nada, ahí les seguiré contando. Vamos a tomar esta pastilla para el mal de altura. Bueno, sí te agarrasteis de tomar como seis o ocho horas antes, ¿no? Altivital. Coca, guaranaje, gui de moña. Micropulverizados. Es que ella estaba buscando Zorochipil. Pero no conseguí esa, sino que conseguí fue esa. ¿Cómo fue que dice? Altivital. Altivital. Y les dice que tiene coca, guaraná, jengibre, moña y son cositas de azito a polvitoso. Y bueno, ella estaba más económica que la Zorochipil. Amigos, tengo un poco de sueño. Pero lo bueno de viaje de día es que puedes ver tu paisaje. O sea, hay unos constates muy bonitos, ¿no? Todas las que hemos visto. Muy, muy bonitos. Las montañas, cultivos como de burasmo, algo así. Flores. Ah, está bonito. Ahorita hace rato estaba como que lloviendo, pero ya no. Ya está todo otra vez suaveado, señores. Ojalá que se mantenga así suaveado. Ojalá que se mantenga así suaveado. Música Música Llegamos Amigos ahora si le podemos decir oficialmente que estamos en Huaraz Amigos ya estamos caminando en las calles de Huaraz Nos ha venido a buscar el señor Huarte Él nos viene a buscar del hospedaje donde nos vamos a quedar Que queda aproximadamente unos 15 minutos del terminal Así que vamos a estar caminando para estirar los pies Porque hemos estado desde las 7 de la mañana 7 y media de la mañana que salió el autobús Hasta ahorita las 5 y media de la tarde que ha llegado Entonces vamos a estirar los pies Y amigos estoy muy emocionado porque se viene una serie demasiado chévere con videos de Huaraz Son pocos días los que vamos a pasar acá Tres días solamente Pero es una aventura ¿Qué? No, no se crean Cuando llegamos y ver el Huascarán Desde, o sea desde acá Desde Huaraz Se ve espectacular señoras El clima Bien, bien Primeras impresiones El clima es genial Cálido No hace tanto frío De hecho, bueno Lo que carga un Un cortavientos Está normal La altura Bien Nos pegamos nuestras pastillas Para controlarla Y así que bueno Nos ha pegado mucho Igual lo que ahorita es muero de hambre No tuvimos una buena experiencia en el lugar donde el autobús se ha parado para comprar almuerzos Así que lo que dejamos nuestro equipaje Y vamos a ver qué comemos Me emociona decir que oficialmente empieza la serie de Huaraz Primeras impresiones de Huaraz Pues te consigues a un conejito bailador El conejito bailador El conejito bailador No te quedas No te quedas Música 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 Gracias por ver el video.